Hacia adelante a Tim Valero Lo colocaron Se dio la salida Salió último Di Magnificene Rápidamente a Starry Se robó el saque por un cuerpo En el segundo lugar está Caro Bianco Por la parte de la afuera Ractor V En el cuarto lugar Infinity Power Adelante está Starry Caro Bianco está segundo En la parte de la afuera Ractor V En el cuarto lugar Infinity Power Cuando faltan 600 metros para la meta Adelante se fue Caro Bianco A Starry por dentro insiste Y afuera viene avanzando Ractor V Después va quedando el 7 Infinity Power Entran en la recta final Adelante se mantiene Por una cabeza medio cuerpo Ractor V en la parte interior A Starry está en el segundo lugar Caro Bianco en el tercero Cuando faltan los últimos 200 Adelante está Ractor V En el segundo A Starry Viene a buscarlo Adelante está Ractor V Se aleja ahora Con dos, tres cuerpos El segundo A Starry En el tercero Di Magnificene Ganó Ractor V Segundo A Starry Después Di Magnificene Con el timbalero Caro Bianco en el último lugar El Cuentista El Cuentista Gracias.